Bueno señores, ahorita andamos donde el culebra por acá, venimos ahorita, allá está el caballito, bueno, bueno, espérame perrito, el tío de puta caja y me paro en el culebrero, bueno, y el culebrero, el caballo, los voy a dejar, no son de puta, si quieren este que se lo lleven este va culebrero, si quieren este que se lo lleven, yo pensé que estaba durmiendo allá usted hombre, son las 12 de la noche mi gente, y bueno. Esto está perro, es el culebrero, el culebrero y la peluca que se hizo, mire la peluca que es el culebrero, y que pedo, no han hecho café, culebrero y este es nocturno, casi no duerme compa, pero este caballo no han intentado llevarse, no, este caballo está veterano ya, entonces a este no le paran mucha bola, está más viejo que el primo chilo, vamos a poner un micrófono porque el culebrero casi nos escucha mucho, culebrero como está la situación con el caballo, veo que lo quieren quitar el caballo, porque supuestamente es que usted lo tiene a la venta, como está el rollo ahí, pero quien es el más interesante en quitarle el caballo, no le voy a decir más compa, pero a ver que me lo queda mucho lo dejo de mente, yo le voy a poner las manos, porque yo aquí se loco, yo compa agarro con la imagen a la gente, que no me nace. Bueno la verdad que es que, o sea, que tiene que ver en este asunto del caballo, julano, mengano, compa yo le voy a hablar pija a pija, yo no soy cipote, no soy el niño, pusele un micrófono colorero aquí, pa yo no soy cipote, ni soy el niño, pa aquí mi hijo de puta, está jugando con mi unidad, pues sí, porque están jugando con su dignidad, mire, ese caballo me lo entregaron a mí, y por qué me lo quieren quitar, caballo de aquí no van a llevar, se van a llevar, pero la cabeza del compas, me van a enojar, sí, y el hombre dijo que le iba a dar la carta de venta, a colorebrero, sí, la va a dar, pero usted dijo que le iba a dar, pues ya bien, y a nadie le va a dar cartas de venta, a nadie le va a dar cartas de venta, si no se ve que el maje es loco, se ve que el maje tiene cara de asesino, el maje es al lado compas, ese maje es el mero diablo, y me dijo compas, si lo están cingando tanto, avíeseme compas, sí, porque legalmente, pues el caballito, si se lo regalaron, va a colorebrero, porque se lo quieren quitar, es que no voy a dejar, no voy a permitir eso compas, si ya están diciendo, que yo lo ando ofreciendo, son mentiras, no, ahora yo le voy a llevar un consejo, mire ve, si usted vende ese animalito, no lo va a regalar, compas, ese animal no tiene precio, porque yo, mire ve, yo le voy a conseguir el caballo, y a mí no me interesa, si usted lo vende, o que hace con él, pero ya es decisión suya, el que se jode, es usted si lo vende pues, verdad Aseli, ese animal no tiene precio, si pero no, ese caballo no se vende, porque no mira, que no vamos a engañar a carretero, porque ese animal, ya se va a morir, ya no va a vivir mucho, ahí están diciendo, unos pendejos, que el caballo, que no sé qué, es que la gente siempre va a meter sin faña, para estar hablando, mire durante, yo no le quiebre la pijo, ni su puta, no va a dejar la mano, está me jodiendo, es lo que andan buscando, yo es que no les entiendo yo, por qué están enfregados, metidos a rollos, porque la señora que le, la señora esta, que donó el caballo, culebrero, ahora dice, que es que se va a llevar el caballo, para el ancho, yo no le entiendo esa parte a ella, no lo le entrego, yo sabe por qué, conmigo va a tener palabras de mujer, conmigo va a jugar, a lo que se regala, se regala, no es que se van a regalar las cosas, y después va a estar con la gente, claro que no se puede, así, yo le voy a enseñar, que tenga palabras de mujer, yo no he dicho de broma, va a practicar el hechizo, culebrero, yo hago cada caballo, con las cosas, sí, porque no, no se puede, culebrero, este caballo, como cuántos años tiene, él anda como unos, ochenta años, ochenta años, y este caballo, si ya se mira veterano, los caballos duran cien años, cien duran, será que durará cien años, este caballito, mi abuelo Beto, tuvo un caballo, que le duró, cien, quince años, allá en el lugar, de morazán lloro, en el lugar, de Jocón, llor, ciento quince años, y se duró de caballo, 115 años, y se me hizo salado, maíz, ajá, sí, maíz, al lado, puta, yo no, no entiendo la situación, culebrero, cómo está esto, de que, sí, compañero, estoy atorcido, mire que tenía, hasta el motivo que tenía, se me jodió, bien solo, de adentro, hasta botar en el taller, ahorita no le sirve la moto, hasta botar en el taller, me dijeron, eso que no tenía reglas, oye que estoy en eso, tonta, pues, a ver qué tal, a ver si consigo alguno de segundo, sí, hombre, es que, es que, ya está a pie, culebrero, o tal vez, ahí, tonta, la gente, me la puede, con una bicicleta, ocupa el transporte, el culebrero, con una bicicleta, yo estaba preguntando, a mi cuñado, si tiene una moto ahí, pero dije, es que esa moto, no tiene papeles, dije, hombre, y malpeda, se la van a quitar, entonces, esa mierda ahí, imagínese usted, que la van a quitar, esa moto, yo voy a dar formado, para sacar una fiada, sí, señores, vine a ver a culebrero, ahorita, voy a sacar una fiada, vas a sacar una fiada, vine a ver al culebrero, ahorita, al rey culebra, señores, ah, por robador de maíz, pero, aquí la milpa, planta baja, le rompieron su madre, por andar robando maíz, señores, el culebrero, está en vivo ahorita, señores, viendo la situación del caballo, porque se puso bien feo, la cuestión del caballo, culebrero, dice que ese caballo, no se lo deja quitar, ni a mentadas de madre, va culebrero, está cabrón, y mejor que les entregue, este caballo, que está aquí, para que hagan mortadela, para que hagan mortadela, culebrero, para que hagan mortadela, ese culebrero, pero lo que yo no entiendo, culebrero, si a usted le han donado, un caballo, porque quieren llevárselo, pues, si es un caballo, que a usted se lo donaron, pero si yo no lo voy a entregar, no, es que yo no voy a andar caminando, por costa, con papitas, el bica, la perra, el animal, no sé si es puro show ese, pero yo, me suena que no está bien, pues eso, si yo le regalo a usted, una bicicleta, a mí no me importa, si usted la vende, ese es su pedo suyo, le regalo una moto, bueno, es que por ejemplo, mire, yo, al principio me enojé, cuando usted vendió la casa, ya, pero dije yo, bueno, si la casa se le hicieron a él, si el culibreo la vendió, ese es pedo de él, bueno, después caí en la razón, así está la situación ahorita, con, con eso del caballito, el caballito pony, si, dice el culibreo, que anoche les amparon una colimeada, a un maje que andaba robando maíja ahí, si, tu madre lechuza, hay muchos rateros aquí, va a culibreo en estas zonas, yo, sabe quién es culpa yo, al gobierno, los gobiernos que están ahorita, sabe quién, son unas basuras, como que, el gobierno de Xiomara, mire, los gobiernos no abran, el culibreo, para que la gente trabaje, el culibreo es de quién, nos vamos para allá, para su casa, porque, ahí está Araceli, haciendo la comida ahorita, esos perros son los rocuaciles de aquí, esos dos chuchitos, bueno, culebra, y puso el zinc al fin, todavía no, mire el hermoso potro, mire aquí está el hermoso potro, dice culebrero que le gusta morder al caballo, le gusta morder y no sé qué más, bueno, ahí se tenía un gran rebanes con este caballo, que yo no sé qué pedo, pero, bueno, yo como les digo, culebrero es el dueño de su animal, que le deciden si lo va a negociar, o qué rayos, bajé con ese caballo, y aquí, ¿qué dicen los vecinos suyos, culebrero? o los psicópatas, o los psicópatas, bueno, yo no pensé que estaban despiertos ustedes, culebrero, dice que andaba un individuo queriéndole robar el caballo, como se llama el vato que le quiere robar el caballo, un manplor de aquí, celio, dice que culebrero que le ha andado rondando el caballo, ahí no sé qué onda, le van a dar de baja, pues sí, porque se andan peleando algo que no les importa, tienen que meterse en camisa de once varas, salud desde México, amigo, John, Noroba, Tijuana, México, culebrero dice que se haga cadejo, dice, culebrero se la sabe, todas las culebrero estudiaban dragón rojo, culebrero, ¿y por qué le quieren quitar el caballo, mejor por qué no vienen por este chucho blanco? y es de que ese perrito a mí me gusta, es bien sanito el perrito, bueno, nos encontramos ahorita aquí nomás de pasado en el culebrero, que todo esté cagadal, Araceli, ¿y usted qué opina del caballo? ¿Cómo mira el asunto ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Están bajando las manos conca? ¿No se van a dejar quitar el caballo ustedes, Araceli? Bueno, ¿ya escucharon a Araceli? El caballo no se le da a nadie, mira que si la señora lo regaló, pues que lo haya regalado de corazón. ¿La metía pedos a Araceli? Tampoco le deja quitar el caballo, ¿y? El caballo es la primera, yo el caballo no se lo entrego a nadie, mejor prefiero echarle agua de vida a una persona, que se le da el caballo. ¿Escucharon a Araceli, verdad señores? ¿Por qué el caballo no se le da a nadie? Sí, no, no, tienen razón, ellos están metidos en su pedo, que no se lo van a quitar, y más con este perro tan bravo, que tiene el culebrero aquí. ¿Cómo se llama el culebrero el chucho? Se llama Tigre. Tigre, no era oso, ¿qué se llamaba? Tiene varios nombres, no es puta ni más. Está medio mafofiado el chucho. Bueno, qué bien. Sí, hay que dejar a la gente que viva, que dice que no tengo miedo a andar aquí. No, no tengo miedo a nada, le pija la vida también. Dios no guarda siempre, Dios no guarda ahí. Dije, ¿y vieron del culebrero? Tal vez la había despierto ahorita, y me jale para acá, porque es que es la situación de ese caballo, esta yuca. A que me vaya a compasar ahora, que venga despierto de noche, en noverno. Y culebrero camina, una aca también ahí en el lomo guindada. Dios no era el vacío de todas estas bajas. Correcto. Pues miren, este perrito, es el guardián que tiene culebrero aquí. Él es. ¿Se lo vendieron por cuánto culebrero el chucho? El perrito vale 700, mentira. Lo vendía que hay muchacha. ¿Qué dices a esa muchacha? Ahora, o qué vino activa. Siempre está con el marido que la cachimea. Siempre está ahí. Con un guachimaje, un guardia, ¿no? Sí, es que la mujer se acostuma, compadre, compadre, también. Sí, no sé, ella tiene un guachimaje. La mujer, compadre, ¿por qué hay una que no posee? Es la mujer de la caja, ¿no? Es la mujer de la caja, compadre, es la que tiene que mirar todo. Pero la mujer de la caja está cero, ¿no? Pues ahí digo yo que la mujer de la caja no hay que andarla jodiendo. ¿Puede así? Mucho menos pigiándola. Y es de hoy, yo le doy unas palidas a la pobre mujer. No quiera, Dios, no se lo concedo, oye. Ya los culebrianditos están dormidos. No, no hay copas, no hay. Lobito está dormido ahorita. Sí. Entonces, no he puesto susín. Nada lo tengo. Ponga el abrió, porque no lo agarra pie al agua. No, no voy a que lo clavo, porque no va mal. Lo clavo ahí para que ya no se mueve. Sí, lo clavo bien. Lo voy a regular esta galera también. Y aquí no es un pate que abre el culebrero, miren. Ahí está. Ya estamos viviendo unos tiempos malos. Sí. Hay, el bello, cuando sea. ¿Qué tiene que ir a ver, mire si hombre es un psicópata loco yo digo que esa mujer me esta pagando para que hablen bien de ella esta algo estupido ese si porque ahorita esta viendo un video no sabe con quien perdió este hombre fue con Yecar sabe porque la muchacha se lo pone mucho y en basura esta hablando mierda estaba haciendo un video ya rato y que dijo en el video del cabrón yo como los videos de ese hombre no los miro pero mire que estaba en vivo ah maldete estaba hablando peste de Yecar otra vez bueno y ahora le dije mira yo te voy a poner un burro de estos en el pico y te escucho hablando de Yecar otra vez no ya con esa mujer esta violon esta quieta la mujer no lo va a volver a apoyar ya hermano no y mira que lo que la hace contra mala cosa Yecar tenemos audio Yecar confírmeme el mal es basura tenemos audio Yecar por favor confírmelo porque imagínese esta mujer lo apoyó a él cuando estaba enfermo Yecar lo apoyó y ahora el hombre se le da muerta ya se le dio a escuchar ya se le dio a escuchar Yecar confirmeme si hay audio en el en vivo que un sapo esta diciendo que no hay audio confirmeme si hay audio por favor escucha bien porque la gente es tan basura mire para que uno corte el en vivo es muy bueno es común de puta te dije que yo ando recién no te estaba bien porque el chisme mire a mi no me quieren hay que aclarar ese rollo aquí lo que usted en ningún momento ha dicho eso que vende un animal no mira que lo copo yo para trabajar es la herramienta de trabajo que tengo escucho lo que dijo Chilo ahora verdad dijo Chilo le doy un consejo ahí si hay que cargarlo de arena en la carreta gracias pelón muchas gracias por reportar la señal y ese jodido de duvista hablando de usted ahora también culebreo si pero lo que ando buscando es un balazo en la frente si pero lo que ando buscando es un balazo en la frente yo conozco en esta cosa yo ahorita me ha compuesto yo mas antes me valía ver con la vida yo antes si que para que un baile fuera bueno yo entraba a bailar adentro y de pica así lo hacía yo entraba con dos puñales y les hacía así miren la cara a los marihuaneros y ahí cuando se hacía el molote que miraba yo que estaba muy enchablado sacaba la pistola aquí y mira no hijo de puta un baile saca otro baile hijo de puta dice mariana aquí miren dice hola pongo mi cara que nueva dice que me avisa dice que usted iba a vender caballos en tres mil por eso hablé con eso y no se hace toca la cámara mire amiga usted no se crea de chismes de la gente la gente le va a decir chismes de mi no es que no me quiere la gente maldita te aclarele eso a mariela que usted no esta vendiendo caballos en ningun momento en ningun momento le he ofrecido caballos a ningun a ningun pero quien anda haciendo mal la campaña que ese caballo es mío y que ese caballo va a ser mío y que no es de que no lo vayan a soltar compras oiga bien oiga bien ya me han dado creciendo caballos son para nadie el caballo más bien nosotros lo estábamos ocupando porque no pero ya no sirve ya está viejito ya ya dijo araceli que ese caballo no se vende ni se compra ni nada de eso dije araceli que solo muerta le pueden quitar ese caballo si solamente que me maten el dueño es el que me dijo ahorita que vendió el caballo no lo vayan a soltar compras porque si se suelta no lo vuelve a ver ese animal se va a la verga eso le dije a la gente no le pare bola dijo que yo a la carta de venta que se la voy a dar esa bacana porque el me dio el dinero a mi así dijo yo le mandé el numero ahí era bueno que se la lleve a usted porque usted la tenga allí que compras pues si si a mi me da la carta de venta yo la voy a tener cualquier cosa usted la tiene pues así vamos a ver dice aquí preguntarle con quien habló anoche anoche está hablando usted con alguien negociando el caballo culebrero yo no hablaba con güey fue la gran puta oiga mire compa para la información que le voy a dar con decirle que mi amigos tengo no es de muchos amigos el culebrero no compa allí si le han dicho lo que no es a ella ¿sabe por qué? porque yo camino atrás de este hombre donde quiera que nada allá paso con él con el día cuando este caballo está allá allá paso yo con él ahorita en la noche ya andábamos viéndolo también y ahí lo trajimos para acá ellos cuidan mucho este caballo yo ya lo que le voy a decir por muy bueno que usted sea la gente lo hace ser malo la gente lo hace ser malo que lo haga mire si hombre compa yo lo traigo entre 6 y 6 a él que no me anden misionándomela a mí porque cualquier día de esto te voy a dar una visitada y saberlo quién te lo está diciendo eso sí que lo sepa y que no se vaya a poner a llorar cuando me mire que yo leí a ella porque yo no soy de broma